...y ahora se ha llanno para aumentar la vida en el caso de la gente. ¡Gracias! ...qué es la base, la base natural. Lo importante depende solo de nosotros mismos. Cada uno, hablamos de nuestra conducta, cada día, un respaldo a un hábitat y así este hábitat humano y natural con él podremos tener un horizonte de vitalidad para nuestra sociedad. A día de hoy el gobierno no ha cumplido su compromiso y mantiene vigente una ley que contempla el aborto como un derecho de la mujer y que permite la eliminación en serie de cientos de seres humanos enfermos. Durante estos años de gobierno popular se han provocado en España casi 300.000 abortos con un coste aproximado de 150 millones de euros. Mientras se han llevado a cabo recortes en prestaciones sanitarios así como en ayudas a la maternidad, el aborto sigue siendo subvencionado al 100% con nuestro dinero. ¡Siga la vida! 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 Sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida.